La verdad de poder presenta su programa radial La verdad os hará libres Con el pastor Hugo Albornoz Este mensaje hace libre a la gente No importa que usted esté detrás de una reja La palabra es vida, la palabra es real La palabra corta cadena Un programa basado en las sagradas escrituras Que sabemos transformará tu vida y familia Prepárate para 60 minutos Que te guiarán a una eternidad con Jesucristo La verdad os hará Gracias por ver el video 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 Gloria, gloria, gloria al Señor Que el Señor me los bendiga grande, grandemente En esta tarde, amados hermanos Está muy fuerte aquí en los oídos Sí, bajen un poquitito Gracias hermanos Moisés Que el Señor me los bendiga grandemente A todos ustedes, amados hermanos y amigos Les saluda este su servidor El pastor Hugo Alborno Oiga que preciosa esa alabanza Que comenzamos hoy día, no es cierto Esa alabanza del hermano Joel Ruano Es un hermano de El Salvador Con quien amado hermano Algunos años atrás Yo estuve en El Salvador Y estuve cerquita de donde estaba él Hablé por teléfono con él Y le pedí la autorización Para utilizar la alabanza Acá en Chile Y en Ecuador En los programas Él nos dio la autorización Hace un tiempo atrás Está como para hacer ejercicio La alabanza Porque está bien Tiene buen ritmo Gloria al Señor Así que que Dios me los bendiga Amados hermanos y amigos Este es su servidor El pastor Hugo Alborno Del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Está mi hija Ámbar En los teléfonos hoy día Gracias Ámbar Me pasa agüita aquí Ámbar Está nuestro hermano Moisés En los controles ahí Que Dios bendiga a este joven Moisés Lagos Y también a toda la radio Que el Señor les bendiga grandemente Bueno amados hermanos Estamos contentos En este día Tenemos buenas noticias Queremos saludar por supuesto Primero antes de comenzar Amados hermanos A nuestro obispo Moisés Israel Ampuero En Valparaíso Quinta Región Recuerde usted Que nuestro obispo Nos retransmite Allá el programa Así que saludamos A todos A todos los hermanos De Valparaíso Que el Señor Me los bendiga grandemente Nos escuchan por Radio Fe 1600 AM Y 106.7 FM Se escucha en toda La Quinta Región Así que A todos los hermanos De allá de Valparaíso Quinta Región Un abrazo grande 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 Desde acá De Santiago De Chile Su servidor El Pastor Hugo Albornoz También saludamos A los hermanos De Radio Sendas Antiguas 106.9 FM Que es dirigida Por nuestro Pastor Francisco Flores Eso es En Lampa Se escucha en Batuco Y gran parte de Colina Así que un saludo A todos ustedes Amados hermanos Allá en Lampa A todos Bueno y en general A todos nuestros pastores Del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Nuestro Pastor Máximo Nuestro Pastor Francisco Vergara Su hijo estaba ahora acá Verdad En el programa anterior Estaban aquí Ellos van a estar Lunes, miércoles y viernes Creo Y sábado también A las 2 de la tarde Creo que tienen programación acá Así que es una bendición Si usted quiere escuchar Sana Doctrina Senda Antigua Quiere escuchar palabras Métase a la radio A escuchar la palabra Del Señor Gloria Al Cristo Maravilloso Saludamos también A todos ustedes Que están a través De las redes sociales Amados hermanos Que el Señor Les bendiga Grande Grandemente Hay una gran cantidad Hermanos Más de 200 Ya conectados en vivo Pero saludamos también A nuestro Amado Pastor Fernando Fierro Con quien nos conocemos Es de Concepción Allá en Penco Penco Concepción Estuvimos con ellos Amado hermano Compartiendo En un culto maravilloso Y nos atendieron De una manera Pero muy muy linda Porque con mucho amor Viajamos junto a mi familia También llevé a mi mamita A mi papito De allá del sur Lo llevé a conocer La iglesia Y fue maravilloso Con mi hermano Daniel Tengo un hermano Que se llama Daniel Tiene un año Menor que mí Para la gloria del Señor También me acompañaron Así que fue muy lindo Ellos nos escuchan Allá en Penco Y todo Todo ese sector En Concepción Ellos nos escuchan Amado hermano Por la radio Viva y eficaz Radio palabra Viva y eficaz 105.3 FM Ya Un abrazo Al Pastor Fernando Fierro A su hermano A la familia A su esposa Su hija Y a todos En la congregación Por supuesto A todos ustedes Que escuchan la radio Nos también saludamos Al obispo Sergio Veloso Y a su hijo El hermano Ismael Veloso Que nos retransmiten Allá en San Javier A través de la radio Nueva Vida 107.9 Que el Señor Les bendiga Grandemente Un abrazo grande Amados siervos Del Señor FM El Camino Programa La Gran Comisión Pastor Lorenzo No Este no era Para acá Amado hermano Bueno Este fue una radio Que nos llamaron Para saludarnos Para Hacernos una pequeña Entrevista La tengo aquí Anotar también El hermano Marcelo Suárez Que siempre está conectado Acá Dios le bendiga Hermano Marcelo Él nos retransmite En la 106.3 FM De San Bernardo También Saludamos A los pastores Que están en el extranjero En otro país Y retransmiten Este Este Programa Que el Señor Les bendiga En cualquier lugar Donde usted se encuentre Por ejemplo La radio La Voz Evangélica De Nicaragua Que siempre están ahí Todos los hermanos Reciban un abrazo Grande Grande Nuestro hermano José Treminio Un amado hermano Un siervo del Señor Que nos escribe Que retransmite nuestro programa Así que un abrazo Grande Grande A cada uno De ustedes Este es su servidor El pastor Hugo Alborno Fíjese que ayer Tocamos un tema Acerca de A ver si Ámbar Me ayuda Ámbar No me escucha Aparece allá Conéctame El cable Acá Para tener Cargando El computador El computador Porque tengo Poca carga Entonces ahí lo saca Y lo pone aquí Ya Por favor Ámbar Les comento Amado hermano Que el día De ayer Estuvimos compartiendo El tema No sé si se recuerdan El tema Del bautismo Estuvimos hablando Un poquito Del bautismo Estuvimos hablando Del tema Del bautismo Y Amado hermano Hubo Bastantes hermanos Que Me empezaron A escribir Después de Después que terminó El programa Me llamaron Ahí tengo los mensajes De los hermanos Que escriben por Whatsapp Amado hermano Pero Que tremendo Amado hermano El enterarme De las cosas Que suceden Porque Uno Yo siempre he estado En el ministerio Predicando Siempre he estado En el extranjero Casi nunca he estado Acá en Chile Yo llevo poco Ahora por esta cuarentena Pero yo no tengo idea De lo que sucede Acá con la iglesia Y todo eso Pero Amado hermano Que triste Enterarme De que hay Grandes corporaciones Que no bautizan La gente Que solamente Le Por aspersión Y hay otros Que le echan Un vaso De agua En la cabeza Entonces Una hermana Me decía Pastor Pero que Con el programa Que usted hizo Ahora quedamos Preocupados Porque estamos Toda una iglesia Mal bautizados Tenemos una Llamada al aire Que Dios Le bendiga ¿Con quien hablo? Con la Luisa ¿Con quien? Con la Luisa La abuela Luisa La abuelita Luisa Dios le bendiga ¿De donde nos llama? De aquí Santa Julia De Santa Julia Dios le bendiga Grandemente Que gusto saludarle Igual a usted Porque he hecho Mucho de menos A mi pastor ¿Ya? ¿Le puede dar un recaudo? ¿A qué? ¿A qué pastor? A el pastor Daniel Ah ya Pues yo le doy el recaudo O sea Aquí está su hijo Igual en la radio Mándale el recaudo Que lo ya ¿Ah? Mándale el recaudo Nomás Aquí se lo entregamos Dígale que yo Aquí lo he hecho Mucho de menos Ojalá vuelva luego Ya Que Dios Se ablande el corazón Y que se venga Luego acá Ya Yo le paso el aviso Ya Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que la vayan a ver Dice la abuelita Gloria al Señor Un abrazo Entonces a esa abuelita Gloria al Señor ¿Dónde me quedé? Les estaba hablando Les estaba hablando Amado hermano Acerca del bautismo El bautismo Por aspersión Bueno Hoy día Vemos tanta Tanta herejía Amado hermano Digo herejía Por ejemplo Cuando Usted ha visto La iglesia Hoy en día Cuando le tiran Leche Miel Huevos En la cabeza A la gente Dicen Por el año De la prosperidad Y no sé qué cosa Le llenan harina En polvo Harina de esa De hacer pan En la cabeza A la gente La ungen Con eso Hermanos Son herejías Y cosas raras Que se ven En este tiempo Pero Y que tenemos Que advertir Por supuesto Porque tenemos Hermanos Muchos hermanos Que por ser Nuevas criaturas Agarran un temor Tan grande Hacia Hacia No blasfemar Contra el Espíritu Santo Dicen ellos Que Amados hermanos Tienen temor De cuestionar Algo O de avisar Algo No sé De alguna manera Tienen el temor De revisar Incluso a la luz De la Biblia Así que es bueno Avisarle a los hermanos Pasarle siempre No sé Pasarle aviso Como los que estamos Dando acá Acerca del bautismo Acerca del bautismo Acerca de las doctrinas Erradas Y todo eso Porque es Una gran cantidad De gente Que nos escribió Ayer Yo no No podía No podía creerlo Que existan Hoy siglo XXI Con todo El alcance A la información Que tenemos A través de radio A través de televisión Y por qué no decirlo A través de la internet Redes sociales Hoy día aprieta un botón Y tiene Una tecla Y tiene tanto Amado hermano Tanta información Para poder compartir Bueno voy a saludar Algunos hermanos Antes de ya orar Y comenzar con el tema Nuevamente Dios le bendiga Pastor Desde Rengding Pensilvania Dios le bendiga Desde Estados Unidos Dice Álvaro Espinosa Dios le bendiga Pastor Saludos Desde Nueva York Teresa MacDina Dice En Estados Unidos Mac Significa Hijo de Así que no se pongan eso Ustedes Simplemente por ponérselo Por ejemplo McDonald Significa Hijo de Donald MacDowell Hijo de Dowell Entonces así la gente Y a veces se ponen Los hermanos Mac Mac no sé cuánto Se pone el nombre Nos saluda Hugo Rodríguez Dice Paz del Señor Pastor Hugo Albornoel El Señor lo bendiga En gran manera Junto a toda la familia Le saludamos Desde Argentina Nos saluda Jesús La Desma Dice Bendiciones Pastor Desde Santiago Del Estero Eso es Argentina También Lo veo Lo veo Dice Ore por mi familia Amén Vamos a poner ahí La petición Daniel Morales Dice Dios le bendiga Pastor Desde Torreón Coahuila México Daniel Morales Qué gusto saludarle Hermano Hace mucho tiempo Que no estoy en Torreón Estuve Varias veces En Torreón Coahuila Sergio Parra Dice Bendiciones Pastor Que Dios le siga Abriendo puertas Para su obra Muchas gracias Marcelo Suárez Dice La Verdad O Sara Libre Pastor Hugo Albornoz Ya lo saludamos Al hermano Y la radio Mariela Reales Pastor Bendiciones Quisiera saber Cómo se llama La alabanza Que pone Al final Del programa Cuál es la que ponemos Al final Del programa No me recuerdo O es la que oramos La que utilizamos Para No tenemos Una especial Para terminar O usted dice La que se escucha En la cuña De salida Esa es Una alabanza Del coro carcelario Dios le bendiga Pastor Hugo Albornoz Desde Salinas California Chestina Ramírez Muchas gracias Muchas gracias Por todo su saludo Y todo lo que se están Conectando Le saludamos Desde Ecuador Bendiciones Pastor Hugo Albornoz Dice Luis Minga Un abrazo A todos En Ecuador Nos saluda La hermana Amparo Trejo Seguro que Dios Le dio Esa bendición De Que está esperando De tener un templo Pastor Hugo Será una bendición Grande Que Dios Le dé Ya su templo Para estar En estas Prédicas Si bueno Les comento Amado hermano Antes de avanzar De que ya tenemos Respuesta del templo Tenemos respuesta del templo Pero yo hoy día No quiero hablar del templo A lo mejor mañana Podríamos hacerlo Es que hoy día Quiero compartir la palabra Porque se me va el tiempo Muy rápido Y también les tengo Otra noticia Estuvimos conversando Con el pastor Daniel Lago Que es el pastor Que dirige Director Se dice De la radio Es cierto Él está a cargo Al frente De esta radio Y nuestro pastor Daniel Lago Llegamos a un acuerdo Amado hermano Para poder Tomar una hora más Por ende Desde mañana Que es 15 Desde mañana 15 De octubre Comenzamos con Dos horas De programación O sea Se va a extender De 3 A 5 De la tarde Cuantos Cuantos saltan De alegría Dicen los hermanos Gloria a Dios Habieron hermanos Saltando de alegría Dijeron Gloria a Dios Para siempre La hermana Carmen Puga Dice Saludo a todos Los pastores A nuestro Obispo Al siervo del Señor Que Dios le siga Y le colme De bendiciones En su programa Gloria al Señor Nos saluda Ángelo Mando desde El DF Se me van hacia arriba Es que son muchos Los comentarios Ya va en 254 Y en vivo Y hay más de 120 Comentarios que leer Voy a leer algunos Rápidamente Damaris Alemán Nos dice Dios les bendiga Grandemente De antemano Bendiciones Lindo su programa Que el Señor Les bendiga Gloria al Señor Tengo que subir un poquito Porque no me deja Leerlos Se me va moviendo Solito Saludos desde Huarico Venezuela David Ortiz Mire desde Venezuela Yo estaba allá En Venezuela Varias veces Dos o tres veces Estuve predicando La palabra del Señor Tenemos un llamado Al aire Dios le bendiga Mi pastor Hugo Albornoz Que el Dios de Pan Me lo bendiga Dios le bendiga Mi hermano ¿Con quién hablo? Mano Víctor Novoa ¿Cómo sabes? Me acordás mi nombre Mi pastor Víctor Novoa Dios me lo bendiga Me dijo Esa abuela conozco Me decía usted Ah sí Pues sí Sí Oiga mi pastor Escuché su mensaje Por Whatsapp Está muy lindo Linda la noticia Mi pastor Hugo Albornoz Gloria al Señor Así que cuente con la ayuda De su pueblo Cuente con la ayuda De su pueblo Y no se preocupe Le vamos a levantar Su bracito Y le vamos a ayudar En todo lo que es necesario Para la obra del Señor Aleluya Aleluya Así que aporte Aporte con mi apoyo En todo lo que es la obra de Dios En todo lo que usted necesite Como un siervo de Dios Y más de nada Que estoy bien a mi pastor Saluda a toda la hermandad cristiana Gracias mi hermano Víctor Novoa Un abrazo Saluda a mi esposita Amén Gracias Dios le bendiga hermano Mire se me fueron hacia arriba 3 o 4 comentarios De Estados Unidos Desde Maryland A ver si lo pueden volver A escribir hermano Porque se me fue hacia arriba Mucho los comentarios Que tenemos acá Desde México Hidalgo dice De mucha bendición escuchar Estamos en vivo Escuchando Saludo pastor Bendiciones Yo le escucho Desde Oaxaca Veracruz México Dios le bendiga Miriam García Bendiciones pastor Desde Pastor Florida Pompano Pompano Dice Henry Velasque Velasque Sí La alabanza se llama Si hoy en día Estás angustiado Así se llama la alabanza Dice el hermano David Sánchez Quien siempre está ahí Para ayudarnos Dios le bendiga Pastor Hugo Albornoz Desde Saltillo Coahuila México Adrián Castillo Un abrazo Pastor pido oración Por mi pequeño hijo Lautaro Dice Tania Estefanía Desde Argentina Buenos Aires Le escuchamos Amén hermana Vamos a estar hablando Al final del programa Por todas las peticiones De oración Carmencita Jerry Bendiciones Mi pastor Hugo Albornoz Muy lindo Sus programas En radio Dice Bendiciones Bendiciones Dios le bendiga Desde Bronzeville Texas Pido oración Por mi vida Y mi familia Sanidad y salvación Son de gran bendición Sus videos Siervo de Dios Siervo de Dios Meradi Molina Meradi Molina Amén mi hermana Dios le bendiga Grandemente Bueno Amados hermanos Hay muchos comentarios Yo sé que todos los hermanos Quisiéramos leer Ya vamos a tener más espacios Desde mañana A lo mejor vamos a poder leer Un poco más Va a ser una bendición Tremenda Dos horas diarias De programación Amados hermanos Ahora si yo no leo Un comentario suyo No se vaya a molestar Porque como hay bastante Imagínense ahora 160 quedan por leer Esto va subiendo Y me muestra aquí Los que se van escribiendo Y se sube Se sube Se sube No alcanzo a leerlos todos Hay 160 por comentar Y hay 260 y algo De personas en vivo En este momento Más Los cientos Y miles Por a través de la radio Que el Señor Me los bendiga Grande Grandemente Bueno amados hermanos Que buenas noticias Tenemos en este día Verdad La noticia de La ampliación En el horario Que tenemos con la radio Y amados hermanos Tenemos buenas noticias Con el templo Yo postulé A arrendar un local Digo postulé Porque los arriendos De locales grandes Amados hermanos Como lo son Los locales para templo Se lo arriendan Casi siempre Tiene que ser Una corporación O una O una Empresa La que arriende Pero a personas Naturales Es muy difícil Que se lo arrienden Así por así En este caso Amados hermanos Como pertenecemos Al ministerio evangelítico Cruzada de poder Y con la autorización De nuestro obispo Por supuesto Me ha respaldado En todo esto Para el arriendo Para amados hermanos El arriendo De un local Se pidieron Todos los papeles Al local Y pidieron Todos los papeles De la organización Y viendo Y viendo que Todo está en regla Se echó a andar Esto Así que Mañana podemos Compartir Del tema Del templo Donde está ubicado Cómo va a ser Qué día vamos a tener Culto Y todo eso Cuando nos entregan Pero ya tenemos Una casa de oración Amados hermanos También Lo que decía El hermano Víctor Novoa Que nos llamó Es porque El hermano Víctor Novoa Está en el WhatsApp Que tenemos nosotros Un WhatsApp Con una cantidad De hermanos Que van a estar Con nosotros En esta obra Para levantar Esta obra Acá en Santiago De Chile En el Santiago Centro Nosotros comenzamos Una obra En Santiago Centro Del ministerio evangelítico Cruzada de poder Al apartarse Amado hermano Una iglesia De nuestro ministerio Del ministerio evangelítico Cruzada de poder Salió una iglesia Que estaba en el centro De Santiago Pero muchos hermanos Que aman el ministerio Por supuesto Y aman la sana doctrina Ellos Amado hermano No quisieron salir Ellos quieren seguir En cruzada de poder Y ese fue el motivo Así comenzó Esto de Amado hermano Levantar la obra Porque nosotros Nos debemos A las almas Nos debemos A los hermanos Nos debemos A nuestro trabajo A nuestra devoción El Señor Primeramente La sana doctrina La senda antigua Por ende Amado hermano Estamos trabajando Arduamente Con algún grupo Con un grupo de hermanos Como les decía Y estamos Tenemos un rebaño Unido En un Whatsapp Y ya Ahora ya Va a estar todo Más estable Porque tenemos Amados hermanos El templo Tenemos ese lugar Vamos a tener Vamos a tener Que trabajar Bastante Porque el lugar Es muy bonito Es muy bonito Es muy céntrico Muy céntrico Tiene mucha locomoción Por los alrededores En la calle Victoria Yo le digo Mañana voy a darle Más información Específica Del lugar En la calle Victoria Con San Francisco Eso es allá En el centro De Santiago Amado hermano Estamos cerca De la autopista Y acerca De la autopista central A unas par de cuadras De la autopista central Así que va a estar Muy fácil Llegar ahí Está en una parte Pero específica Una parte preciosa Y no tenemos vecino Gloria a Dios No tenemos vecino Porque cuando hay Casa a los alrededores La gente reclama Por el ruido Del audio Cualquier cosa Cierto Que se estacionaron La gente Nosotros estamos Al lado De una bomba De benzina En otro lugar Decimos De una gasolinera Cierto A un lado Y por el otro lado Una plaza Así que está El local Pero especial Para iglesia Para templo Así que ahí estamos Amado hermano Ya lo tenemos Listo Falta la parte Más difícil Que usted sabe Lo que es La parte económica Amado hermano Porque es bastante caro Dos millones Dos cincuenta Nos cuesta El arriendo De ese local Y dos millones Dos cincuenta En los cuales Estamos esperando En el señor Yo ya tengo Una parte De ese dinero Porque mientras yo Estuve Este tiempo Amado hermano De cuarentena Fui reuniendo Las ofrendas Lo que me enviaban Los hermanos Los fui reuniendo Y ya tenemos Una parte De eso Para poder Comenzar Pero mañana Como les digo En el horario De tres a cinco Vamos a estar acá En la radio Y ahí compartimos Bien lo del templo Hoy día Hoy día Amado hermano Que ya Nos hemos ocupado Bastantes minutos Del programa Pero quiero compartir Con ustedes Una parte De lo que quedó Pendiente ayer Del bautismo cristiano El bautismo cristiano Voy a recopilar Un poquito Información Pero vamos a hacer Una oración Vamos a hacer Una oración Ya que no hemos orado El pasaje bíblico Que leímos Ayer Y lo tomamos Hoy en Mateo No Ayer leímos Efesios Hoy día Vamos a tomar Mateo 28 Verso 19 Ya Leemos esta palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Por tanto Id Y haced discípulo A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Oramos al Señor Amén Para que Dios nos dé Su palabra Bendito Dios Y Padre Celestial Te damos gracias Señor Gracias por Dios mío Esta bendición De poder estar en radio Gracias Dios mío Por cada uno De los hermanos Que nos escuchan Dios mío A esta hora De la tarde Dios mío Ayer hablamos De un tema Del bautismo Y fue de gran bendición Para muchos Señor Yo le pido Que usted Dios mío Me ayude Para poder predicar Su palabra Dar Dios mío Conocer un poco Más de esto A mis hermanos Guíame Por amor de tu nombre Y que esta palabra Esta predicación Sea de edificación Dios mío Para todo aquel Que oye En el nombre De Jesucristo Nuestro Salvador Predicaré esta palabra Y no lo haré Para mi gloria Sino para la tuya Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y Amén Live Live inside of me Bueno Bueno vamos al tema Amados hermanos Si usted nos quiere llamar Si usted nos quiere llamar Mi hija Ámbar Está en la línea telefónica Y está desocupada En este momento Está desocupada La línea telefónica Es 413-135-871 Si usted quiere aportar al tema Quiere saludarnos Usted puede llamarnos Si nos llama del extranjero Usted tiene que poner Más 56 Más 56 Y el número que yo acabo de dar Más 56 El número es 413-135-871 Es el número de la radio Usted puede llamarnos acá Voy a hacer una recopilación En cuanto al bautismo Para que vamos rápidamente Viendo algunos puntos Y si usted tiene una duda Nos puede escribir En Facebook Búsqueme como Hugo Albornoz Predicas Esa es mi página Hugo Albornoz Predicas Ahí tengo el número de Whatsapp Usted puede hacerme preguntas Directamente O también Lo que podemos hacer Es que yo le re Envío El estudio que yo tengo Se lo regalo Y usted lo puede utilizar Ya El bautismo cristiano Es una ordenanza Desde ahí empezamos ayer Es una ordenanza Un mandamiento Ya Un mandamiento establecido Por nuestro Señor Jesucristo Para todos los creyentes No para algunos Por lo tanto Por lo tanto Siendo un mandamiento divino Una orden Un mandamiento No es una opción Para los creyentes No es una opción Es un mandamiento Ya El significado Del bautismo Se los di La palabra bautismo En el original griego Significa Sumergir O también decía el diccionario O también decía el diccionario Hundir Sumergir O hundir Mi hermano Moisés Le bajo un poquitito A la alabanza Para que no esté tan fuerte Por favor Ya Mire En el estudio En el estudio Dice que hay un estudio Del uso de esta palabra En la literatura griega A lo largo de un periodo De dos mil años Permite comprobar Que siempre conservó Su significado Básico Sin cambio Es decir que cada vez Que se usa la palabra Bautismo Invariablemente Tiene relación Con una acción De inmersión Colocar algo Dentro del agua Sumergiéndolo Completamente Eso es Amado hermano El bautismo El modo del bautismo Considerando entonces Lo que hablamos anteriormente El concepto anterior De sumergir Por supuesto El bautismo Debe ser Efectuado Por inmersión Solo de esa forma Amado hermano Se ajusta Al modelo bíblico Establecido Desde la iglesia primitiva Este aspecto Será Mejor Será Mejor comprendido Cuando consideremos Más adelante La figura simbólica Del bautismo Que lo vamos a ver ahora Un poquito más adelante En cuanto a la práctica De ciertas iglesias De bautizar Por aspersión Eso fue lo que compartimos Ayer Es preciso Advertir Que no tiene Ninguna base Escritural No tiene sustento Bíblico Y que se originó En la creencia Errónea De algunos grupos Religiosos Que se asignaron El bautismo Al bautismo Le asignaron Un carácter Imprescindible Para alcanzar La salvación ¿De dónde Viene esa creencia De que hay que Bautizar A la gente Por aspersión? Amado hermano Lo que le estoy diciendo Es que se originó Esta creencia Errónea Porque le dieron Porque le dieron Al bautismo Un carácter Salvífico Imprescindible Para alcanzar La salvación Entonces De acuerdo Con esta falsa Interpretación Que la salvación Depende del bautismo Y yo quiero decirle A usted Que hay que tener cuidado Sabe usted Que la secta Hay una secta Que se llama Los solos Jesús Si usted pertenece A una iglesia De los unitarios Tenga cuidado Que los solos Jesús También cree en esto Que el bautismo Salva a la persona ¿Me entiende? Y yo le voy a explicar Que eso no es así Si una persona Muriera sin ser bautizada Dicen ello Estaría perdida Y toda la secta Dicen lo mismo Incluso la secta católica Dice que Si una persona No se bautiza Estaría perdida Por ello Amado hermano Por ende Cuando alguien Tenía un impedimento Un impedimento Por ejemplo Alguien estaba postrado Estaba en el hospital Estaba enferma Estaba No se podía parar Cualquier cosa Que le dificultara Bautizarse por inmersión ¿Cierto? Solo se le bautizaba Por aspersión Iba Un sacerdote O iba alguien Y le tiraba agüita En la cabeza Como Como lo hacen Hasta el día de hoy Algunas denominaciones ¿A fin de qué? A fin de asegurarle La salvación A esa persona El primer registro Del uso De la aspersión Fue en los primeros Siglos De la era cristiana Amado hermano Cuando Novaciano Desidente Del papado romano Yacía enfermo Y pensó Que iba a morir Se hizo verter Agua encima De la cama Como un acto De bautismo Y en el año 1311 Después de Cristo La iglesia católica Por el concilio De Ravena Resolvió permitir La aspersión Como un modelo Aceptable De bautismo Asimismo La iglesia Anglicana Plantó El bautismo Por aspersión En el año 1644 Por voto Del parlamento Entre otras Entre otras sectas Esas fechas Las tengo acá Observamos así Que La práctica De la aspersión Fue adoptada Por esas iglesias Y por otras Muchas más Que amado hermano Me he enterado Recientemente acá Sin ningún Sustento bíblico Amado hermano Lo han hecho Y por supuesto Por admitir Doctrinas erróneas Hay interpretaciones Falsas En cuanto al bautismo Yo espero Que lo que le estoy Compartiendo Le sirva Pero si usted Quiere que yo Le reenvíe Este estudio Yo se lo regalo Usted Yo no se lo voy a vender Por supuesto Yo no soy Del pares de sufrir El pares de sufrir ¿Cómo se llamará Acá en Chile? Yo no sé Si se llaman así igual Pares de sufrir ¿Se llaman igual? Una iglesia De amado hermano La mayoría son Del pares de sufrir Son de Brasil Y ellos venden Un pedacito De la maderita De la cruz de Cristo Venden agüita Del Jordán Aceite ungido A 10 dólares La gota Valía en Quito Si usted está enfermo Le dan Cierto Tienen pañuelitos De distintos colores Para hacer Sanidad Y también Rosas de distintos colores Tanta cosa hermano Oiga pero Santo Dios Bendito sea el nombre Del Señor Yo no sé De qué porte Era la cruz de Cristo Hermano Tan grande Que hasta ahora Tienen pedazos de madera Para vender Dos mil años Dos mil años vendiendo Pedacitos de madera De la cruz de Cristo Señor Reprenda al diablo Hermano Bueno Falsas interpretaciones Del bautismo Falsas interpretaciones Le doy algunas Dicen algunos Que es necesario Para la salvación O sea que si una persona No alcanza a bautizarse Se perdería Y esto se trata De un error serio Amado hermano Un error doctrinal Porque únicamente Obtenemos La salvación La obtenemos Amado hermano Por La fe En Jesucristo Mire justo Yo había metido La mano aquí Porque Alguien dejó aquí Esto cierto Estos pancitos Como se llama esto Panes de vida Cierto Donde se saca una palabra De bendición Metí la mano Mire y me sale este Dice Justificado Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Romanos 5 1 Pero nos dice Nos dice que Justificado Pues por el bautismo Justificado No Dice Justificado Por la fe Es lo mismo Que yo le estoy diciendo Ahora Esto es un error Lo que enseñan Que el bautismo Es necesario Para ser salvo O sea si usted No se bautiza No es salvo No Yo soy salvo Por la fe En Jesucristo Que de ahí en adelante Tengo que Amado hermano Obedecer a la palabra Es distinto Como cristiano Obedecer Pero Bendito sea el Nombre del Señor Pero Esto es un error Doctrinal Enseñar Amado hermano Que Una persona Tiene que Bautizarse Para alcanzar Salvación La fe Produce salvación Por supuesto Que si Un inconverso Una persona Que escucha la palabra Y pone fe En nuestro Señor Jesucristo Y en la palabra Cristo lo salva Cierto La persona Acepta a Jesucristo Como su salvador Personal Y esa obra Y esa obra Se lleva a cabo Sin que El bautismo Sea un requisito Para ser salvo La Biblia dice Porque por gracia Soy salvo Cierto Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un don de Dios No por obra Para que nadie se gloríe Efesios capítulo 2 Versículo 8 También la escritura Dice Así que arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempo de refrigerio Pero no encontramos En la escritura Ninguna prueba Que permita Afirmar que el bautismo Es Ineludible Para ser salvo Por ejemplo Ayer nombramos Al ladrón de la cruz Cierto Que la iglesia católica Dice el ladrón bueno Y No sé si Puede existir Un ladrón bueno Pero la iglesia católica Dice que había Un ladrón bueno El ladrón que se arrepintió El ladrón Que debe haber sido Harto malo Porque para que lo vayan A crucificar Algo tiene que haber hecho Cierto Cristo no había cometido Ninguna cosa mala Pero Mi pecado Y lo suyo hermano Y lo suyo hermana Y si usted Lo suyo también También lo suyo Jovencita Jovencito Su pecado Los cargó En la cruz del calvario Cristo Pagó por nosotros Bendito sea el nombre del Señor Pero el ladrón que estaba Al lado de él Arrepentido Cierto Crucificado Junto al maestro No tuvo oportunidad De ser bautizado Pero fue salvo Porque creyó En el Señor Jesucristo ¿Dónde está eso? Lucas 23 40 Otra enseñanza Errónea Acerca del bautismo Es que es necesario Bautizar A los niños Muchos grupos religiosos Que admiten La práctica errónea De bautizar A los niños pequeños Justifican Ese proceder Con alguno De los siguientes argumentos Dicen que El bautismo Es imprescindible Para la salvación Lo mismo que habíamos Dicho anteriormente Y que al bautizarse Cualquier persona Es introducida En la grey de Dios O en la grey cristiana Que terrible barbaridad Eso no puede ser verdad Eso Amado hermano Es totalmente Pagano Falso Porque ninguna cosa Inmunda Entrará en el reino De los cielos Cierto No estoy hablando De los niños Estoy hablando De que Le dan Al bautismo Están diciendo Que el bautismo Salva por ende Una persona Aunque no sea cristiana Si se bautizó Dicen ellos Un poquito de Agüita por la cabeza Y ya es salvo Aunque no se haya arrepentido Mentira de Satanás Cierto La Biblia No habla de que Los niños Se puedan bautizar La Biblia No enseña eso La escritura No habla de que Un bebé Amado hermano Pueda Optar Un bebé No es responsable De pecado Ni de Ni de su propio acto Porque es un bebé Bendito sea el nombre Del señor Para siempre Entonces todo esto Carece de fundamento Bíblico Dicen que es imprescindible Para la salvación Yo le voy a decir Lo que es imprescindible Para la salvación Lo imprescindible Para alcanzar salvación En la fe personal Puesta en Jesucristo Eso es lo imprescindible Bendito sea el nombre del señor Por lo tanto El bautismo No tiene valor Ni significado Cuando se lo Administra A un bebé Por ejemplo Si bautizan Un niño Dígame algo Cuando bautizan Un niño Por ejemplo En la iglesia católica Toman los bebés Y les tiran agua Por aspersión ¿Usted cree que eso está correcto? Es falso Eso no sale en la Biblia Bueno Gran parte De toda la doctrina católica No sale en la Biblia Como pastor Pero si yo pensé Que todo era Era bíblico Por supuesto que no Alguien puede decir Por ejemplo Pastor Pero ¿Qué otras doctrinas Aparte del bautismo? Hay una cantidad De doctrinas Que no aparecen No aparecen En la Biblia No aparecen En las sagradas escrituras Por eso que es necesario Que usted estudie La escritura Porque está en riesgo La salvación De su alma Yo no quiero Que le toque a usted Partir de esta tierra Y se vaya perdido Yo no quiero Que usted Mi amigo querido Esté en el lecho De muerte Y se acuerde Que usted Confió la salvación De su alma A una persona Y nunca usted Investigó Lo que Cristo dijo Porque por ejemplo La iglesia católica Enseña Acerca del bautismo De niños Y eso no sale En la Biblia Yo le doy Una lista Rápido De doctrinas Que no aparecen En la escritura Pero que la enseñan La enseñan Como Mi amigo querido Como verdaderas Doctrinas salvíficas Le hacen misa A los muertos Lo cual está prohibido Una misa A los muertos Imagínese Todos los sacramentos No salen La veneración De imágenes La inmaculada Concepción de María La virginidad La virginidad Perpetua de María El purgatorio Infabilidad papal María mediadora Primera comunión Confirmación Limbo Transustanciación Y todo lo que más Amado hermano Enseñan Todo Nos sale en la Biblia Son dogmas Y enseñanzas De hombres Que nos salvan Que nos sirven Confesión de pecados Con un hombre Eso nos sale en la Biblia La ascensión de María Nos sale El agua bendita ¿Dónde por favor Sale el agua bendita En la Biblia O el rosario O el domingo de ramo O miércoles de ceniza Día de los muertos Rezar el ave maría Usar crucifijo Velas Ciro Misas Canonización Por favor Nos acordamos Que hace poco tiempo Atrás canonizaron Un guerrillero Allá en el salvador Terrible hermano Un sacerdote Que vendía armas Un sacerdote Que estaba Amado hermano Por la guerrilla Allá en el salvador Terrible hombre Conocido en el salvador Por la maldad Y la iglesia católica Locanos Nizó Que terrible ¿Dónde sale la Biblia Todo esto Amado hermano El papado Pedro El primer papa ¿Dónde sale La semana santa En la escritura? ¿Dónde dice Que no hay que comer Carnes Cierto Que solo pescado En viernes santo Todo eso Es invento Pagano No existe La cuarema El vino Solo para el sacerdote Y no para la gente El 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 pan La Biblia manda Que hay que comer pan Si levadura En la santa cena Ellos le dan Una hostia Tío Una galleta ¿De dónde sale todo? Las procesiones Las misas pagadas Porque hermano El catolicismo Ataca a los evangélicos Por los diezmos Cierto Pero si usted Si usted no lo sabe En el mundo católico Se cobra Hasta por respirar Allá adentro Cobran por las bodas Cierto Cobran por quinceañeras Cobran por funerales Ay Dios mío Pero vaya usted Tiene que pagar Para sacar un alma En pena Cierto Tiene que Ay Dios mío Pero todo es pagado Señor reprenda Satanás ¿De dónde sacaron Esas misas pagadas? Prohibir Escuche mire Doctrina católica Prohibir a los sacerdotes Monjas Curas Y obispos Contraer matrimonio Eso es totalmente Antibíblico Cuando la Biblia Dice que Dios Anhela Cierto El deseo de Dios Es que todo hombre Tenga a su compañera Prohibir la interpretación O la lectura De la Biblia ¿De dónde sacaron eso? Eso es totalmente Amado hermano Falso Bueno y una gran cantidad De más De cosas más Que tengo ahí Para compartir con usted Amado hermano Pero entre ellos Por eso vuelvo Vuelvo al inicio El bautismo de niños No es bíblico No existe Usted que me escucha amigo Tiene que hacer las cosas bien Usted dice No yo estoy asegurado Porque cuando niño Cierto Bauticé a mi hijo Lo llevé a la iglesia Le tiraron agua Por aspersión Pero el niño No escogió ser católico ¿Cómo que? No Usted escogió por él ¿Cierto? Nosotros no vamos a obligar A un niño A escoger el evangelio Ni a escoger a Jesucristo ¿No? Pues el niño tiene que decidir Yo tuve que decidir Y yo tengo Vengo de una descendencia De evangélicos De cristianos Mis bisabuelos Mis abuelos Mis padres Y yo Soy como la cuarta O quinta generación De cristianos Yo A mí no me No me obligaron A ser evangélico Yo Estuve toda mi vida En el mundo Pero vengo de una Descendencia de cristianos O sea Conocí el evangelio Desde que nací Dormía bajo las bancas En la iglesia Cuando era chico Pero cuando Uno crece A los 12 años Ya descarriado Descarriado Apartado Criado en un internado Por ahí Y desde ahí Uno aprende Ya las cosas Amado hermano Del mundo Y vamos para adelante Y en el liceo Primero Segundo Tercero Medio Y como vamos Más chueco Que No sé que cosa Amado hermano Y Vine a entregar Mi vida a Cristo Después de los 20 años De edad Entregué mi vida Al Señor Hoy día tengo 38 años Pero a mí No me hicieron No me fueron a tirar agüita No Yo tuve que ir a bautizarme ¿Cómo hay que bautizarse? ¿Cómo se bautizó Cristo? Hay que bajar al río Hay que ir a las aguas Alábaro que él vive El bautismo No produce una regeneración Por los que creen Que el bautismo Amado hermano El bautismo Es salvífico El bautismo No produce regeneración Ni introduce a nadie A la iglesia de Cristo Ni coloca una esfera No lo coloca En la esfera cristiana El Señor Es el que añade A la iglesia A los que van a ser salvos ¿Cierto? ¿A través de qué? De la fe Del que escucha Ellos 2.47 ¿Cuánto alaban a Dios? Lo que la Biblia habla Es instruir a los niños En el camino del Señor También nos dice Segunda de Timoteo 3.15 Y que desde la niñez Ha sabido las sagradas escrituras Le dice Pablo a Timoteo Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Hay quienes dicen que Amado hermano Bueno Una persona católica Cuando debatíamos Acerca de esto Del bautismo Me decía que El bautismo Reemplaza la circuncisión judía Usted sabe que a los niños De 8 días de nacido Les cortan la carne Del prepucio En círculo La circuncisión De ahí viene la palabra Amado hermano Pero esto no es verdad Por los siguientes motivos Yo le digo La circuncisión Se le practicaba A los bebés Varones judíos Pero el Nuevo Testamento Registra el bautismo Para hombres y mujeres No solo para Hombres Por ende No podría ser Lea mire Cuando Pero cuando creyeron A Felipe Que predicaba la palabra Dice la escritura Que anunciaba el evangelio Del reino de Dios En el nombre de Jesucristo Se bautizaron Hombres y mujeres ¿Dónde está eso? Hechos Capítulo 8 Versículo 12 Vea usted también El relato del bautismo De Lidia En Hechos Capítulo 16 Versículo 14 En adelante Si el bautismo Reemplazara La circuncisión Solo podrían Bautizarse los varones Alaba lo que él vive Número 2 La circuncisión Era obligatoria Para todos los judíos Y no tenía relación Con la fe del bebé Se le practicaba Para vincularlo Con el pacto De la circuncisión Lea Hechos Capítulo 7 Versículo 8 El bautismo No vincula Al creyente Con ningún pacto Ni guarda relación Con su nacionalidad Un creyente Se debe Perdón Un creyente Se bautiza Porque ya fue salvo Primero Primero se es salvo Luego uno va a las aguas Cuando es cierto Cuando ya aceptó A Jesucristo Por consigente A la luz de las escrituras Amado hermano De las sagradas escrituras No se puede justificar El bautismo de niño Así que si a usted Lo bautizaron Cuando estaba Con recién nacido Lo siento Que pena por usted Usted tiene que Convertirse Y bautizarse Como mandan las escrituras Debe bautizarse Debe bautizarse En las aguas Debe bautizarse Sumergido El bautismo Bendito sea el nombre Del Señor Ya continúo Déjeme que estoy Revisando aquí Quienes deben ser Bautizados Todos los creyentes Y solo los creyentes No le va Oiga yo vi una vez Todavía yo estaba Tan nuevito Todavía no sabía De la escritura No conocía Pero vi unos pastores Que estaban bautizando En el río Y de repente A todos los que se estaban Riendo arriba Yo creo que esos Habían unos tipos Arriba del puente Mirando para abajo Y eran del mundo Impío Yo creo que hasta Estaban mirando A las hermanas Haciéndose los chistosos Arriba del puente Y el pastor No se le ocurre Mejor idea Que decir Se quiere bautizar A alguno de ustedes Pero si el bautismo Es para los cristianos Como van a bautizar A esos tipos Que estaban ahí Estaban burlando Y ofreciéndole hermano Y sabe que me decían Que algunas veces Los convencían Y los bautizaban Nunca más Los volvían a ver Amado hermano Que terrible Lo primero que debemos Para quien es el bautismo El bautismo es para los creyentes Y solo para los creyentes Hechos capítulo 2 Verso 41 Dice Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados ¿Quiénes? Los que recibieron Su palabra Lea 8 Libro de Hechos Capítulo 8 Verso 36 En adelante también Libro de los Hechos Capítulo 8 Verso 36 En adelante Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua Que impide que yo sea bautizado Felipe le dijo Si crees De todo corazón Bien puedes Y respondiendo Dijo Creo Que Jesucristo Es el hijo De Dios Y mandó a parar El carro Y descendieron Ambos al agua Y Felipe Y el eunuco Y le bautizó Mire que lindo Gloria al Señor Para siempre Amado hermano Se nos acaba el tiempo Yo Quiero Regalarle este estudio Es un poquito más largo Tiene un poquito más de información Luego viene El símbolo del cristiano Del bautismo cristiano El símbolo del bautismo cristiano Me quedan unos minutitos Entonces yo se lo reenvío Al whatsapp Yo se lo puedo reenviar Usted lo abre Tiene cinco hojas Son cinco hojitas Usted lo puede manejar Ahí mire que lindo El propósito del bautismo Viene después Ahora el símbolo Del bautismo cristiano Después el propósito del bautismo Para qué nos bautizamos Número uno Obedecer el mandamiento del Señor El bautismo no otorga la salvación Pero cada creyente Recibe la aprobación del Señor Cuando le ofrece En su mandato Con el Cuando obedece Perdón Su mandato con el gozo resultante Número dos Para ¿Cuál es el propósito del bautismo? Dar testimonio De la De la identificación Del creyente con Cristo Según lo que Hablamos anteriormente Número tres Dar testimonio De la identificación Del creyente Con la iglesia La identificación Con Cristo Es al mismo tiempo La identificación Con su cuerpo Con la iglesia La muerte y resurrección Con Cristo No solo se refieren A la unión personal Con Cristo Sino también A la unidad Con su cuerpo Lea primero de Corintios Capítulo 12 Versículo 12 ¿Qué más? Ser reconocidos Como miembros De la iglesia Local En función De lo anterior Hechos Capítulo 2 Verso 41 Bien amados hermanos Hasta aquí dejo El tema del bautismo Le voy a dar mi número De celular Ya usted me escribe Primero guarde el número Para los que Les cuesta un poquito más Sobre todo A los mayorcitos Así decimos en Ecuador A los mayorcitos Ya A los que Les cuesta un poquito más Anote El número Primero Lo registra Lo guarda Y luego me busca Por WhatsApp Más 56 9 6 5 9 3 9 8 9 4 5 Ese es mi número De celular Más 56 9 6 5 9 3 9 8 9 4 6 Usted me escribe Si es que quiere Si es que necesita Si es que le gusta Aprender de la palabra Yo le regalo Este estudio Para que siga Estudiándolo Un poquito más A fondo El bautismo Cristiano Así que amados hermanos Yo los dejo Hasta ahora Los dejo hasta aquí Amados hermanos Bendito sea El nombre del Señor Así que Nos vamos a ver Mañana Mañana Alcanzo a orar ¿O no? Si Podemos orar Podemos orar Hacer una oración Si usted quiere llamarnos También puede hacerlo Ámbara está con la línea Desocupada En este momento Usted puede llamarnos Si usted quiere No sé Pues saludarnos Pedirnos una petición 413 135 8 71 Vamos a orar Le gustaría que oremos Oremos al Señor Preséntese Humíllese Ahí donde está Padre En el nombre de Jesucristo Nuestro amado Y gran Salvador Te damos gracias Señor Por esta gran bendición De poder estar en la radio Poder compartir Con nuestros hermanos Ha sido un tiempo precioso Se pasa muy rápido El tiempo acá en radio Dios mío Gracias por permitirnos Desde mañana Dios mío Extender este espacio A dos horas De 3 a 5 de la tarde De lunes a viernes Yo te pido Padre Que tú me ayudes Dios mío Para ser responsable En los pagos Que no falte Dios mío Padre Celestial La provisión Para mantener Este programa radial Bendiga usted Por misericordia A cada hermano Y amigo Que ve Y oye Dios mío A través de la radio Los que nos ven A través de las redes sociales Bendígale usted Por misericordia Señor en el nombre De Jesucristo Le damos gracias Dios mío Gracias por esta bendición Bendiga Sane a los enfermos Hay muchos hermanos Que piden oración Dios mío Dios mío Llegue usted Hasta los hogares Ahora Produzca sanidad De milagros En ellos Dios mío Glorifícate En sus vidas Padre Tú eres el mismo De ayer De hoy Y por los siglos En el nombre De Jesucristo Yo te pido Dios mío Que tú les bendigas Amén Y amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video